Música Al culminar nuestra tarea de lengua castellana vamos a comprometernos a compartir ¿Con quiénes vamos a compartir? Con los familiares ¿Con los? Con los familiares ¿Con quiénes más pueden compartir? Con los amigos, con los vecinos Muy bien Entonces, para culminar nuestro trabajo de lengua castellana el compromiso de todos es ¿Cuál es? La enseñanza ¿La enseñanza? De esta parábola ¿Y cómo vas a enseñar, Junior? ¿Qué vas a hacer? A ver A ver, compartir ¿Qué? Compartiendo la lectura La dice, pero no se le escuchó a Fátima Fátima, ¿cómo vos vas a transmitir lo que aprendiste hoy? Compartiendo la lectura entre amigos, familiares y vecinos ¿Están de acuerdo todos? Sí Muy bien Entonces, ustedes van a trabajar tranquilitos Completar sus cuadernos Y van a, se comprometieron a compartir en familia Con amigos Y con las personas que estén a su entorno En su entorno ¿Van a llevar a la práctica el mensaje? ¿Sí o no? Sí Muy bien Entonces, lo que la maestra después va a hacer Solamente una evaluación De los trabajos ya completos Para tener una calificación Nada más, ¿verdad?